Bienvenidos, bienvenidos, este es la Liga BBVA Femenil, torneo de apertura 2019, es el nido más grande del mundo, América recibiendo a Puebla. Tornada 2 de la Liga MX Femenil, cuando se da la orden, el silbatazo para que arranque este partido. Te dejo aquí con esto. Porque viene este de parte de Puebla dentro del área, le va a quedar de frente, va a sacar, disparo, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Puebla! Apareció Emily González dentro del área, sembró rivales y terminó mandando el balón hacia el fondo para poner así de sorpresa al minuto 5. ¿Abierta una oportunidad para un América? Sí, buena pregunta, ¿eh? Cuido el resultado, me lanzo hacia el frente, cuidado porque por lo pronto viene este servicio, sale el arquero, pasa el balón. Y nadie que llegue a rematar después de que había ganado ahí Emily González. El balón que se pasa y que cerca estuvo el Puebla. Cantidad de poblanas buscando el remate, divididas todas, allá viene el balón que se queda dentro del área, saca el disparo, la media vuelta Michele. Mirela se niega, hay un desvío, se va a ir hacia tiro de esquina, otra vez el Puebla tocando la puerta del América. El propio reducto a defender esta jugada, allá viene el servicio, la comba hacia afuera, el remate que llega, el balón que se pasa, como puede lo saca la defensa del América. En el intento otra vez las poblanas dentro del área, el balón que se pasa, puede venir el contrarremate. Esta aproximación del equipo americanista, aunque la recuperan otra vez, la tiene Mónica Rodríguez, balón rebotado, le va a quedar Ayana dentro del área, va a sacar el disparo. Sacó centro, sacó centro cuando parecía que Dayana tenía todo para sacar el disparo y si lo intentó el disparo. Cogeo, el remate, el servicio cerrado, balón que se pasa, le queda en el rebote, el recentro quiere mandar, cobrar este tiro de esquina. Allá viene el servicio, se pasa la arquera, Brisa alcanza a rehacerse en dos tiempos después de que se había pasado un poquito, vino el desvío y quizá, quizá pudo haberse generado mucho más peligro si llegaba alguien ahí de la... Que dejaran pasar al señor de los esquites y los elotes, hombre. No tienes hambre, ¿eh? Se antojó, a poco no se antoja, Barco, y tú sabes de buenos lugares donde venden. Allá va, buena jugada, ¿qué hace Kimberly? Kimberly dejando de frente, le va a quedar Ayana, puede sacar el disparo. Ese va por un costado de la portería, pero qué buena jugada, sembró Kimberly Reséndez, fue sembrando rivales de un lado al otro, buscando el espacio, en cuenta bien perfecto ahí Ayana Gutiérrez. Circulación de la pelota con... ¿Quién? Con Esmeralda Verdugo. Y ahora entregan para Dayana Cázares. Dayana siembra, viene la primera, Dayana abre la pelota, le pega. De mejor, Zurda, sí, ahora viene el disparo de Zurda. A las manos de Brisa Rangel, se animó, le pegó, ya cambió de lugar. Dorian Hernández demostrando que este es su mejor perfil. Y sí, le pega con potencia, pero quizá le faltó un poquito más de dirección. Algo que rompa un poquito lo mecánico, lo monótono que se está viendo el equipo de la América. Y por otro lado, destacar la habilidad para el dos contra uno que hace Puebla. Y acá viene Ivón. Ivón Najar hace recorte, va a venir el cañonazo, así como venía de Mirel Arciniega. Verdugo, con el centro pelota en el área. Ahí está el rebote. No pudo rematar a Ana Lozada, aunque haya nacido en el extranjero. Perfecto. Puede haber nacido en Italia, en Noruega. Correcto, correcto. Acá viene esta oportunidad para el América. Vamos a ver a Dayana. La pelota va muy cruzada. Intentó el disparo, tenía poco ángulo. Así era para Dayana Cáceres, pero el remate se va hasta el otro lado y se pierde por la línea de meta. Ahora, Brisa Rangel se lanzó, toque con Zulma Hernández. Del grito de Leo, ¿eh? Sí. Que tocó para atrás. Dayana Cáceres. Jimena. ¿Cómo viene? El centro peligroso, sale Brisa Rangel. Para modificar lo que no les gustaba hoy a su técnico, le está saliendo todo muy bien. Y desde el minuto cinco ha logrado mantener esta ventaja. Y viene el centro de Jimena Ríos, sale Brisa Rangel. Sí, pero te bastaría con una, creo yo. Pero bueno, viene el centro. Ahí está el remate. Salió a las manos de Brisa. Tranquila. Y Mirel, y luego este toque. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Natalí Castro va a entrar al área. Le va a pegar. Y ahí está Jayde Gutiérrez mandando tiro de esquina. Llegó el equipo de Puebla con este disparo. Pero la guardameta, Águila, vuela para mandar al córner. Qué paradón realmente de Jayde Gutiérrez. Levanta los brazos para dar la señal. Allá viene el balón en el área que se pasa hasta el otro lado. Allá donde Mónica Rodríguez va a recoger. Vuelve a centrar. Jugada peligrosa, pero Brisa Rangel. Y sale el América con Kimberly Resendiz. En el toque para Mónica. Mónica Rodríguez para Bania. Hacen buena combinación. Acá viene Mónica. Filtrando la pelota. Kimberly desesperada lanza esto. Que no provoca nada. Silbatazo de Katia Itzel García. El equipo de Puebla. El Puebla está ganando el partido. 1 a 0 a las Águilas del América. José Marítos. Nosotros tenemos a vender. Vamos a vender. Vamos a vender. Vamos a vender. Vamos a vender.